Bueno va, ya estoy preparado Bueno, ya van a marchar mis compañeros Vamos a empezar a jugar al... ¿Cómo era? Es que no sé qué juego me han dicho que es Ay... El juego consiste en coger cartas Slender, por lo que veo, no sé Ah, ese es el bicho blanco, ah, ok Bien, bien Espero que no me sueste mucho Hostia, esto está muy alto Joder, qué miedo Y acabo de empezar A mí me gusta ir sin luz, mola más Bueno, mejor no Dios mío, qué miedo Es que porque es un bosque, no sé ¿Por qué no podría ser, pues una playa Con el sol No estaría por detrás, no, menos mal Qué miedo Encima que poca luz hay Ya sé que estamos en crisis Pero hostias, un poco más de luz No vendría mal Con los focos que hay ahora ¿Qué es eso? Sí, una mierda, chaval Yo no voy a los baños O esa mierda ¿Qué es eso? Joder Estoy jugando mi gran honor Hostia, chaval, qué miedo Pasas No sé yo, pero Creo que en esta partida Va a estar hablando del miedo O sea que si digo algo que Que os ofende No es culpa mía Es culpa del miedo Yo lo voy diciendo ya Ya estoy En el rojo vivo Y ese que no lo he visto Y no he visto Y no he visto al pudo Oiga Tranquilo, eh No empieces a soltar tacos Ni nada No, no Mierda, mierda Ya me estoy yendo Joder Me he perdido No encuentro nada Joder, joder, joder Joder, como tengo el corazón ya Me cago en la puta Es lo peor En cuanto salga el tío una vez Pues bueno, ni tan mal Pero Hasta que no salga Lo pasas putas Putas Macho Quiero una carta No encuentro Ni una maldita carta Todavía Joder Vamos a Slender 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 Joder Pues tendré que entrar A los putos baños Bueno, no Mejor voy por fuera Y los rodeo Dios, que miedo O entro ¿Entro? No, no No me la juego No me la juego Voy a los barriles Joder Es que encima es lo peor esto, eh Que no ves nada Si está por ahí Si no Y poco a poco Es lo mejor Poco a poco Es que encima no No ves nada Puto zapatero Qué mala Qué mala Qué mala ha hecho Este país Bien, creo que hay una carta Sí, ahí hay una carta Bien, bien Vamos a Vamos a Mierda ¿Para qué la habré cogido? ¿Para qué la habré cogido? El gráfico está por detrás Bien Tengo que volver al camino Pero ya Tengo que volver al camino Pero ya Joder Putos tambores Putos tambores Tío Acaban los putos apaches Lo siento por lo de apaches Si alguien ha ofendido Es que es el miedo Recuerdo Que está hablando por mí El miedo Hostias Es que le quiero ver Aunque sea Aunque sea Le veo Y bueno Me quedo más tranquilo No sé Joder No No distingo entre árbol Apache Mierda Ahí está Ahí está Toma Ya lo he visto Lo más difícil Ya sé Ha pasado Hostias Ya lo he visto Ya sé que me sigo por detrás No es por darme Pero yo Yo tengo un sexto sentido En eso de ir por detrás Tengo un blindaje especial Toma otra carta Mierda Corre pequeño Corre pequeño Corre pequeño Que tal camino Que tal camino Que tal camino Que tal camino Vamos al camino Vámonos 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 Hostias Ahí veo otra carta ¿Me sigue? Parece que no Joder Hostia Como se suda aquí Chaval No he sudado más en mi vida Tres Tres cartas Vamos Tres cartas Corre Corre Me cago en Joder Que ruido hace esto Dios mío Yo solamente os aviso de una cosa No jugar Joder Bueno, a lo mejor No os la digo Que es un poco racista Es que ¿Por qué no sale? Yo quiero que me salga Aunque sea Que me salga por detrás Para que le vea a lo lejos Y decirle ¿Qué quieres? Hostias Pues bueno Pero hostias Mierda Corre, corre, corre Por ahí, por ahí Tira, 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 tira Tira Hostia Creo que se está acercando Joder Hostia puta Qué miedo estoy pasando Están por aquí estos cabrones Intentando asustarme Voy a rodear el árbol No sea que esté por detrás Poco a poco Poco a poco Poco a poco Poco a poco Miro para atrás A ver Hostias Corre, corre Y si yo voy de frente Igual le mato Probamos Hijo de puta Se ha marchado Bien, bien A ver Es que no quiero No quiero No quiero ir por ahí Va Voy por aquí Por este camino Que parece que Parece que no ha estado Hostias Hostias La luz La luz Que la ha apagado Hostias Hostia mi corazón En cuanto acabe esto Me voy a tomar un Red Bull Macho Para que esto Coja un poco de fuerza Mi corazón Que lo tengo Dios mío La luz La luz La luz La luz No 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 A tomar por culo La luz La luz La luz La luz La luz La luz Gracias por ver el video.